¿Lo oímos? Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido, pone a nuestros enemigos, bajo nuestros pies Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido, pone a nuestros enemigos, bajo nuestros pies Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey, el Rey irá sobre las naciones, sentados y promesas Cantemos de veces al lado, cantemos con inteligencia, cantemos nuestro Dios es el Rey de toda la tierra Amén Con todo tu corazón, tranquilo Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido, pone a nuestros enemigos, bajo nuestros pies Amén Pueblos todos, Chevroiff Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios, con gritos de alegría, con voz de jubilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido, pone a nuestros enemigos, bajo nuestros pies Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas a Dios El reina sobre las naciones, sentado en su trono está Cantemos en ese saltado, cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios, beso de toda la tierra Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas a Dios El reina sobre las naciones, sentado en su trono está Cantemos en ese saltado, cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios, beso de toda la tierra Levanta tu voz, fuerte Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey El reina sobre las naciones, sentado en su trono está Cantemos en ese saltado, cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios, beso de toda la tierra Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey El reina sobre las naciones, sentado en su trono está Cantemos en ese saltado, cantemos con inteligencia Cantemos en ese saltado, cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios, beso de toda la tierra Cantemos salta, cantemos con inteligencia Vamos a aplaudir dos veces, así doble Alan, gloria a ti Jesús You eres digno Señor Vamos Entre gritos de alegría Dios subió a su trono Con sonido de trompeta ¡Cándalo!